Era un Picasso lucero, el pingo que lo mató, el que un día le quitó la vida a mi compañero. Aquel quince de febrero, bajo un negro atardecer, le juro me cuesta creer lo que le vino a pasar, si hasta a veces sin mirar, otra vez lo vuelvo a ver. Más vale no recordar, los dos veníamos tranqueando, la noche se iba cerrando y empezaba a lloviznar. Cuando se pudo emponchar, el Picasso mansejón, no tuvo esa condición bajo las nubes del cielo, parecía el poncho un piguelo que chuceaba al redomón. El caballo corcoveando, salió en las patas parado, y aquel paisano emponchado a estribo y rienda peleando. Las piernas le fui cerrando a mi moro sin tardar, cuando lo fui a manotear con la fuerza de mis brazos, cambió de vuelta el Picasso y no lo pude agarrar. Esa vuelta desgraciada allí me dejó pagando, y pa' qué seguir contando, no pude intentar más nada. Fue terrible la boleada, peligrosa y agresiva, rocendo que atento iba, intentó salir parado, pero igual quedó apretado con todo el caballo arriba. Desmonté, corrí a su lado, y en mis brazos lo tomé, casi perdiendo la fe cuando lo vi tan golpeado. Con el rostro ensangrentado, y con la voz apagada, una frase entrecortada me dio por última vez. Hermano, no te asustés que no me ha pasado nada. Era el fin de un domador y de mi gran compañero, aquel día de febrero barroso y lloviznador. Hoy cada tanto una flor, sobre su tumba le inclino, y por el triste destino donde mi amigo cayera, hay una cruz de madera que le regale al camino. Un domador y de mi gran compañero. Un domador y de glútea agresiva, que isolated� de mi gran compañero. Un domador, mi gran compañero, que hade